y apapurris vamos a ver a ver cuáles son los mejores y los peores snacks de lima perú se dividen buenazo riquísimo nada mal ya que bueno y año y nueva de mierda primer puesto los chifres los chifres de plátanos del bonito de ese verde precio calidad buenazo porque también te llena puta no sea ya riquísimo lo poner no lo ponen en buenazo ya porque tiene el toque justo de sal es una empresa que se nota que no después de un conglomerado internacional que te va a dar cáncer y huevas así entonces buenas los cuates picantes yo lo como picante o pero sé que a mucha gente ahí en la comunidad dotera del perú le vacila entonces nada más lo voy a poner ya sólo porque a mí no me gusta pero sé que a la gran mayoría de las personas si les gusta y es su vacilón los chitos hasta las huevas causas lo pueden añadir muy artificial muy muy cáncer doritos negros igual a menos que estén combinados pero con alguna huevada chistres lo voy a poner nada mal no me vacila tanto pero cumple su función de alimentar buenos ahí al a las tripas las va a bailar lo pone riquísimo pero solamente si lo comienes junto gaseosa si no le metes coca-cola no sabe ni mierda sabe feo sabe horrible sabe ácido esa huevada es muy caro huevada de mierda lo pone sabe cartón esta huevada es parecida otra huevada pringles las papi chips estas son las que venían con mayonesa o no puta madre sí 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 es buenazo si viene con mayonesa sí si viene sin mayonesa puta lo bajo hasta ñé las abas no a ver quién le va a gustar las abas pero cumple su función nada mal y son baratas son parchan bien las papas las con sabor hasta las huevas no poner en otra con sabor hasta las huevas otras con sabor hasta las huevas chetos picantes como le digo gente y a mí no me gusta los picantes pero sé que la gente le vacila pero justamente por eso lo voy a subir un puesto más que los chetos normales los cuates estos cuates si me vacilan a ver qué son cuando no los he visto son morados nada más nada más ahora eso de acá otra con sabor las papas le con sabor no me vacilan nada otro con sabor los cuates especiales estos y son buenas mientras está jugando de tu partida de lol tu partida de dota o lo que es chucha juez elegante jugar comiendo tu cuate para que dejes el teclado macho con sal hasta el agua grasoso y que es verdad solamente como las papas para hacerte sincero sólo las papas y nada más pero éste tiene una función especial que es el que se compra para los eventos bueno para la fiesta de cumpleaños de tu primita para la boda si no tiene mucho presupuesto entonces el que cumple la función perfecta para los eventos en perú es el piqueo snack el camote esta agua el mejor la marca pero es riquísimo pero su precio de calidad le baja o sea puede ser top tier puede ser el número uno pero su precio muy carito muy carolina lo dejaré riquísimo solo por su precio los chichitos obviamente eso no se discute tortis muy barato muy cáncer no sea nada mal nunca nunca me ha jalado mucho esta boda del tortis siempre he visto que la gente come pero maní como la mía uy ay 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 eso lo ponen ay qué hago no voy a poner junto al agua no hay nada más porque cumple la función pero de ahí no pasa y ahí queda gente bueno estamos qué les parece yo pienso que ustedes más me van a criticar por esa agua de lo que puse acá en las papas con sabores pienso que le vacila más a la gente que a mí por el doritos por hechitos yo creo que esta firme la fila polémica pero este de acá de top tier nadie me lo quita es indiscutible si piensas bajar alguno o mover alguno de acá es porque no eres peruano indiscutiblemente serás pero no sé de otro país de paraguay y bolivia pero pero no no eres y que a mí